La economía a nivel global se recupera de forma lenta y frágil y con riesgos de que no dure, según ha advertido la directora gerente del FMI, el FMI, Christine Lagarde, aunque también ha indicado que la buena noticia es que la recuperación continúa, tenemos crecimiento, no estamos en crisis. Lagarde ha anunciado que la próxima semana el FMI publicará, junto al Banco Mundial en Washington, sus previsiones actualizadas de crecimiento mundial y ya ha indicado que revisará a la baja la previsión actual del 3,4%, y no ha disimulado al afirmar que el FMI ha perdido ímpetu en el crecimiento. Según Lagarde, los mercados emergentes habían impulsado en gran medida la recuperación y las expectativas eran que las economías avanzadas tomarían el relevo del crecimiento, pero eso no ha ocurrido. El motivo ha sido la desaceleración de China, la bajada de los precios de las materias primas y las previsibles tensiones financieras en muchos países.